Yo doy besos y abrazos porque hace mucho no los veo y un codo para mí no es suficiente. Igual yo creo que todos estamos sanos. Yo conversando tan lejos no entiendo nada de lo que me dicen. Contémonos todos para la selfie. Igual tenemos todos los equipos de bioseguridad. Si perteneces a alguno de estos grupos de fácil contagio, salta de ellos. Tu vida y la de los tuyos cuentan. En Nisbimed, entre todos, nos cuidamos.